¡Oh! ¡Me pep! ¡Tierre, no me he visto! ¡Me he visto! ¡Sigamos tocando tímpeles! ¡Decadores! ¡Sigamos! ¡Sus puertas baratas, wey! Se despintan de los... ¡Les despinto! Trae el color de la puerta. ¡No! Damián, dellame que vas. ¡Vas! 100 mil likes. ¡Me van a correr a la fleционera de aquí! No, no, no ¿Cómo te sientes? Vamos bien al millón ¿Al millonazo? Vamos a empezar porque tengo ganas de tocar timbres a la gente y traerles el portón ¿Qué rollo? ¿Cuántos timbres quieres que toquemos ahorita, carnal? No, pues ahorita vamos a tocar como unos 20 ¿20? ¿Cuántos le calculas, güey? ¿Cuántos? Unos 30 Unos 30, nada, ahorita van a ver Déjenme en los comentarios cuántos timbres creen que toquemos Y qué tipo de video les gustaría, quisiera Ya si nos llegan a descansar, pues les enseñas, güey, lo... No, aquí no nos tumban Sí, le corren para donde puedan, güey, ¿no? Son vacinas, creo que si nos pillan a tumbar, güey ¿Por qué crees que si nos levanta la chota aquí? No ¿No? Nosotros somos la chota, güey Sí Entonces no te levantan No, a ti me van a estar levantando No nos levantan y nos hacen nada, nomás nos van a hacer reír Eso Tú sales, güey Jajos rodillos No, a ti me van a estar levantando No, a ti me van a hacer reír No, a ti me van a hacer reír Esto es el calentamiento No, a ti me van a hacer reír ¿No vienen cansados? No, no, no. ¡Pecadores! ¡Dale, dale, dale! ¡Dejan andarte pecadores! ¡Jálele! ¡Sigamos tocando timbres! ¡Pecadores! Andas valiendo Sería todo el vestido Y no Se rompió el pantalón Aún bien cansado ¿Tú qué rollo loco? Casi bueno encima de ti cuando te caíste ¿Tú qué culpable? Este güey tiene que ser culpable No Se me mete enfrente No, a 100.000 likes Este güey tiene que llegar a 100.000 likes Ya estamos intocando timbres en otro municipio ¿Sí o no? Sí, güey Daniel, ya ni que vas Va, 100.000 likes Daniel, ya ni que No van a correr No van a correr de la iglesia Es de su vida Todo es la bronca Oye, si suena bien macizo ¿Sí o no? ¿Cómo ves que suena, don Inchane? ¿Qué? Casi tumbamos la puerta El abuelo se despertó El abuelo andaba macaneándosela No, abuelo pecador No, abuelo pecador Sí No mames No, abuelo pecador No, abuelo pecador No te voy a atravesar A la vez Ya me dio el dolor del caballo, eh A ti güey Me dio el dolor del chivo Tío, para compensar unos 100.000 likes ¿Para compensar lo qué, Josué? Para compensar la cansada 100.000 likes ¿Sí o no? ¿Crees que llegues? 100.000 No, pues vea Hasta me di en la m... Se rompió mi pantalón No, m... Nos la estamos rifando por ustedes, eh Ya vieron ¡Dejen! ¡Dejen de jalarse! No ¡No lo ves! No, no, no Oye, yo les voy a tumbar el portón, eh Ya no puedo más, eh Escuché que le acaban de marcar a la policía ¿O qué? Corre, corre, sigan corriendo Ya se cierta nos cae la tira Ya ni puedo hablar Sigo bien cansado, pero esto no acaba hasta que se acaba ¡Dejen de jalar! Ya aguantenla Ya Ya no aguanto Ya no aguanto, tú Tampoco No ¿Tú estás cansado, Chaneke? Sí, mis pantalones me bajan Estoy bien cansado, Gracín Lo vemos que dejamos al policía No, no, ya no se ve Corre, tengo a un policía porque le marcaron ¿Qué? Las puertas baratas, güey Se despintan de lo que está mal Les despinto Trae el color de la puerta No, yo siento que hay una patada así la tumban, eh Esa madre un puto más fuerte y se cae Para la otra hay que traer un martillo, güey Oye, pues no es mal ¡Pusue, tú, tú, que pusue! ¡No! Este suena bien cabrón ¡No! ¡Ese va a tirar una puerta! ¡Oh, me ve! ¡Tierran, me he visto, me lo hago! ¡No! ¡No! ¡Pásale, pase! ¡Pásale, pase! ¡Oh, mira, luego se suena irnos del municipio porque Hicimos mucho desmadre Y ya le marcaban a los A los puercos, ¿eh, no? Sí No, ya vamos Aparte, muy agitado Se ha venido No, sí, yo creo que ya Dos modos, recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal para que sigamos haciendo Este tipo de videos Y para la otra, pateamos las puertas, ¿va? Sí, güey, güey Se me acabo de cambiar Y ya están aquí los polis Miren ¡Tocapuertas! ¡Oh, no! ¡El tocapuertas! ¡Tocapuertas! ¡Ay, sí me dijeron que tocapuertas, ¿eh? ¡No! ¡Ya se pararon, ¿no? ¡Llevámonos! ¡Tocapuertas! ¡Ay, tú qué! ¡El tocapuertas, güey! Es que nos cambiamos ahorita Ya nos cambiamos Pues ya no se ve que soy yo, ¿eh? Pero Si nos estuvieran parados Si nos hubieran trepado Porque ya les habían marcado Y los traíamos atrás Estás chequeando el video Se escucha que dicen ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no? Sí, güey No, pero pues ya No ¿Se pararon enfrente? Sí, pues ya vámonos